Esto de aquí es una mochila que me compré y pues es un poco grande, me gusta que tenga pues este tamaño enorme, que pues sí, está completamente grande, me gusta eso y vamos a revisarla un poco más a fondo, ya que lo primero que nos podemos encontrar en esto es esta cosa de aquí que es de un plástico grueso para poder agarrarla así, poder cargar cosas y que no se rompa para nada. En la parte de atrás típico de todas las mochilas, acolchonadas, pero algo importante y es que si nos vamos hasta la parte de atrás, está un poco agarrugada por el empaque, pero miren, me voy a acercar un poquito más. En la parte de atrás, aquí, tiene un cierre y esta es una bolsa que la puedes abrir, puedes meter todas las cosas que quieras y pues de espacio, no lo sé, creo que es un espacio bueno, es un espacio que está padre para poder guardar cosas que quieras cuidar con tu espalda y en la parte delantera empezando por abajo tenemos la primer bolsa que tiene doble cierre, entonces abrimos la primer bolsa y encontramos aquí parte de una bolsa que pues no sé, podría ser para guardar dinero o algo porque tiene su cierre aparte y es como para poder saber que tienes aquí. Tenemos también otra bolsa en la parte de atrás para guardar, pues no sé, es que tiene ya tantos compartimentos que no tengo ni idea que guardar, aquí hay otra, otra y otra y pues la bolsa está de un tamaño decente, cerramos. En la siguiente lo que nos encontramos es igual dos cierres, abrimos de un lado, abrimos, ah bueno esta ya está abierta, no me había percatado de esto. Y tenemos aquí una bolsa grande, enorme, que pues no es la más grande de todas, es como la mediana en donde podremos guardar varias cosas, comida, no sé, podríamos como que hacer diferentes cosas con la mochila. Poner unas cosas en un lado, otras cosas en otro, ya que tiene diferentes bolsas. En la parte de arriba tenemos una bolsita pequeña, que a esta no le veo yo mucha utilidad, si alguien tiene lentes le va a ver utilidad para aquí meterlos y acomodarlos, pero yo no le veo utilidad para mí en lo absoluto. Continuando por la parte de arriba, aquí tenemos otro cierre y esto es lo que me gusta, el cierre es de esos que abren mucho y tenemos primero la parte normal de la mochila para meter pues cuadernos, laptop, computadora, empaques, yo no sé que quieran meter aquí. Si quieres hacer contrabando, podrías hacerlo aquí, meter cosas para vender en la escuela, no sé dulces o algo, no piensen en lo demás que también se puede vender en la escuela, pero en eso no, dulces, meter dulces de contrabando en cualquier lado. Está muy grande y lo que más me gusta de esta mochila es que aquí en la parte de hasta atrás abrimos y esto se abre hasta acá, abrimos de acá, se abre hasta abajo. Se puede hacer esto así para aquí acomodar lo que quieras, esto podría ser más pensado para una laptop, como aquí tiene el sello y pues en la parte de acá, si quitamos esto es otra bolsa más otra bolsa y se acabó. Tenemos las estas cositas para que no huela a humedad, pero se acabó, esto es todo, la mochila me gusta, me agrada. ¿Qué marca es? No voy a decirla porque no me han patrocinado, pero pues por si algún día me llega esta marca y me dice, oye, te voy a regalar una mochila porque en algún momento hace 5, 10 años hiciste un video sobre nosotros. Bueno, la marca de la mochila es esta, Nubili. Nubili es la marca de la mochila. Es de color negro, materiales, nylon, aquí pueden venir y ver los materiales. No sé si se esté viendo al revés porque a veces configuro para que la cámara haga como que el espejo a la grabación y se ve al revés, pero para cualquier cosa eso ya lo veo en posproducción y nada más cambio la forma y ya. Tampoco es tan complicado cambiarlo. Y eso es todo, así que ahora vamos a la toma de ver cómo se ve ya en el cuerpo. La mochila queda perfectamente, está grande, me gusta, me agrada. Tiene para dos botellas, una de este lado, la otra de este otro lado. Me gusta también que se puede, pues no sé, ajustar de todo, como cualquier mochila la puedes ajustar, la puedes jalar, la puedes quitar dependiendo de tu talla. Y lo más importante, que se ve padre que está de color negro. Me gusta el negro, me encanta que las cosas sean de color negras. ¿Y qué más? Que la mochila, siendo color negro, más la playera infantá, esto que sea de color negro. Pero eso no importa, luego me lo pongo de color negro para que no diga en algún video que nunca estuve de negro. Me voy a vestir un día todo de negro, hasta me voy a pintar la cara de negro, voy a parecer un negro, para que un día pueda decir, ahora sí, mi look es completamente negro. Esto es todo. A tomar Sprite. A tomar Sprite.